Este volante es una especie de resumen, de compendio de nuestros reclamos, que son básicamente los mismos, una recomposición salarial que tenga en cuenta lo que se perdió por inflación el año pasado y algo que tenga en cuenta al menos una inflación esperada del orden del 25%, es decir, un arreglo del orden del 35%. Entonces el reclamo básico y que contra esto el gobierno simplemente pretende ajustarnos por INDEC la inflación mes a mes y desconociendo la pérdida salarial, dice que no perdimos en los últimos tres años. Y bueno, frente a esto y el deterioro presupuestario por la cuestión de inflación, por el aumento de los servicios y todo el financiamiento de ciencia y técnica, estos serían básicamente los reclamos por los cuales nosotros estamos en este momento movilizando.